Hola, llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Desde aquí, Latino Radio TV. Me gustaría que me dijeras desde dónde nos escuchas. Cuéntanos, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, mujer. Bueno, el tema de hoy. La mujer del futuro sabe que el sufrimiento es más caro que la ignorancia. Qué temazo este, el de hoy. Este tema está de verdad que me encanta porque definitivamente cada día compruebo más que la ignorancia es lo que nos lleva realmente al sufrimiento. Sufres, ¿sabes por qué sufres? Porque eres ignorante, porque te hace falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Te hace falta renovar el espíritu de tu mente, renovarte, renovar la información, renovar el conocimiento. Eso es lo que te hace falta, mujer. Bueno, estamos por acá. Vamos a mermarle a esto que me está dando un sonido. Me gustaría saber si me escuchas bien. Me dices, sí, Marimelda, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. ¿Desde dónde nos estás llamando? ¿Desde dónde estás escuchando? Perdón. Hola, ¿cómo estás, Luz López? Qué rico verte acá en latinoradiotv.com. La radio de desarrollo personal. Eso, la radio que educa. Una radio que educa. Qué bueno. Me alegra. Me alegra muchísimo. Muchachas, si me pueden ayudar a compartir este video en el grupo de WhatsApp porque parece que Facebook cambió la forma de ver la información y ya lo quiero compartir. Perfecto, gracias. Y ya lo quiero, quiero compartir el video. No, no me, no me está dejando. Bueno, como no me está dejando, entonces vamos a darle comienzo. Bueno, mujeres, vamos a trabajar algo, vamos a trabajar algo que es muy importante y es que vamos a hacer un resumen del reto de 45 días que vamos hoy. Hoy, mujeres, es el día número 27. Bravo, Maribelda, bravo, cumpliendo metas. Eso, me gusta que la mujer del futuro disfrute de cumplimiento de las metas. La mujer del futuro está en el futuro esperando a que yo hoy, que soy la mujer del presente, tome acción para que llegue y la alcance donde ella está, que es en tu imaginación. La mujer del futuro existe. Maribelda, ¿y dónde existe? Pues en su imaginación. Cierre sus ojitos y véase con esos 10 kilos de menos. Maribelda, ¿cómo así que me quiero ver? Me quiero ver con 10 kilos menos. Véase en el futuro con 10 kilos de menos porque ahorita en diciembre, en el 2019, subió 20 libras. Entonces quiere 10 kilos menos que lo mismo, pero uno es en libra y el otro es en kilos. ¿Cómo vamos a permitir que nuestro peso, que era el de 126, está en 136, 146, 156? Y Maribelda, ¿y eso qué tiene que ver con la educación? Pues mi amor, porque es que si usted se educa, usted sabe que en su imaginación tiene una meta y es la meta de pesar 136 libras. Ahora está pesando 146. ¿Qué tiene que hacer usted para una radio que educa? ¿Dónde me estoy escuchando? Ok. Entonces, vamos a trabajar y vamos a entender, vamos a educarnos. A ver, mujeres, ¿ustedes se quieren educar realmente? Usted sabe que usted es ignorante, que usted sufre porque es ignorante. Yo quisiera saber, de verdad, quisiera saber si piensas y crees que la ignorancia es el mayor sufrimiento de este mundo y que por eso nosotros tenemos que renovar el espíritu de la mente. A mí me encantó. Voy a leerles una frase que leí esta mañana que tiene que ver con este tema de hoy y me gustó muchísimo. Se los voy a leer, perdón, se los voy a leer textualmente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo está diciendo muy clarito. No, no se conforme con la información que hay en este siglo. Usted tiene que renovar su información. Acuérdese que lo que usted... A ver, mujeres, mujeres, por favor, es muy importante. En la época de mi mamá, el hombre era machista. En la época de ahora, el hombre ya no puede ser machista. Tiene que renovarse. En la época de mi mamá, la mujer no trabajaba. Ahora la mujer trabaja. En la época de mi mamá, el hombre era infiel ahora, no puede ser infiel. No. Marimelda, pero usted no estaba diciendo que el hombre era infiel por naturaleza. Sí, mi amor. El hombre es infiel por naturaleza, pero el hombre que es educado, el hombre que se educa, sabe que él puede dominar su naturaleza animal. Ah, ya. O sea, se hace que la mujer que sufre con un hombre infiel es por falta de educación. Claro, mi amor. Mi mamá me decía, mi mamá me decía, mija, es que eso se lava y no pasa nada. Y usted sigue normal. Y mi papá me decía, vea, mija, mientras el hombre le traiga comida a la casa, usted hágase la boba. Eso lo vivió mi padre y mi madre en su época. Pero no os conforméis en este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, mujeres, ¿les está gustando el tema o no? A mí sí. Este tema me gusta. ¿Sí o no? No, mi amor. Es que ahí está claro, la palabra dice, no se conforme mujer con lo que usted aprendió en el siglo pasado ni en este siglo. Manténgase renovada. ¿Qué quiere decir mujeres? Renovación. Es educación. Renovación. Miren que están hablando. Bueno, vamos a desmenuzar esto. ¿Quieren desmenuzar esto? ¿Quieren? Necesito que me digan, Marimelda, sí, queremos desmenuzar esto de renovación. Ustedes miren lo que vamos a desmenuzar. Primero, ¿cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy es La mujer del futuro sabe que se educa. Pues, el sufrimiento es más grande que la ignorancia. ¿Cuál es el antónimo de la ignorancia? Vamos a ir por partes mujeres. ¿Cuál es el antónimo de la ignorancia? Es igual a co-es el conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento. Muchachas, escriban. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento, muchachas. Ustedes saben qué es conocimiento. Y si no, me preguntan, Marimelda, ¿y qué es conocimiento? Marimelda, ¿y qué es renovación? María Imelda, ¿y qué es educación? Mi amor, usted no va a la escuela, pero aquí va a aprender. ¿Y qué es educación? Y entonces nos vamos toda la vida diciendo, ay, mija, es que como yo no fui a la universidad, pues yo no pude estudiar, yo no pude aprender nada, y me tocó cuidar solamente a los niños, y pues su papá, mal o bien, traía la comidita a la casa, y yo me lo tenía que aguantar. Eso fue en este siglo, a principios del siglo. Yo pregunto, ¿eso está ocurriendo ahora? ¿Eso está ocurriendo ahora en este siglo? Entonces no nos conformemos con lo que pasa en este siglo. Renovémonos, actualicémonos. Mujeres, quiero hacer un resumen de la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, porque cuando yo aprendo a entender que el hombre piensa diferente a la mujer, entonces vamos aprendiendo. Y voy a hacer ese resumen, así que escriba eso. Pero entonces antes de eso voy a decir que es conocimiento, que es renovación y que es educación. Perfecto, listo, Viviana, copiado y entregado. Me encanta, me encanta eso. A mí me gusta que me pregunten. No me gusta que se queden con lo que yo digo, no mi amor. Ah, ah, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Mira, conocimiento según la definición de la Real Academia Española dice, conocimiento es entendimiento, inteligencia y razón natural. Escriba, mi amor, mi muñeca hermosa, conocimiento es entendimiento, conocimiento es inteligencia, noción de saber algo. Conocimiento es conocimiento, conocimiento es conciencia, conocimiento es saber. Es que yo sé que soy un ser humano y que soy una mujer que requiere valoración y yo me valoro y yo no voy a permitir que usted haga esas cosas que hace, porque yo me valoro tanto que no lo voy a permitir, porque yo sé que valgo, excuse me, eso mujeres al poder, como le parece, mujeres educadas. Y si usted se está comportando como un mono alfa, mico alfa, pues entonces váyase para la jungla, porque yo me estoy educando. Es una diferencia muy grande, mi amor. Es que el conocimiento, gracias Padre mío hermoso, no se conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, fíjate una cosa, mire pues, vamos a conectar neuronas. ¿Quieren conectar neuronas? ¿Sí o no? Esto está muy interesante. Vamos a conectar neuronas. Vamos a conectar neuronas. Vamos a educarnos. Vamos a educarlos. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Muchachas, ¿qué es conocimiento? Es la acción y el efecto de conocer. Conocimiento es la acción y efecto de conocer. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es entendimiento, es inteligencia, inteligencia, es noción de saber algo. Inteligencia es lo mismo que entendimiento, inteligencia es lo mismo que razón. Pero aquí hay un momentito que es que los hombres, por naturaleza, se enamoran con la vista. Por naturaleza son simples y básicos. Por naturaleza no hablan muchas palabras. Por naturaleza son mujeriegos porque ellos tienen más vasopresina en el cerebro. Y por naturaleza ven una mujer y ahí mismo se van detrás de ella. Por naturaleza. Espérate un momentito, que es que una mujer, por naturaleza, habla 32 palabras promedio. Por naturaleza conecta más neuronas entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Y conecta neuronas porque su, 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 hay una, hay cómo se llama, el cuerpo calloso, que es el que une el cerebro izquierdo con el derecho, es más grande. Y entonces nosotras tenemos la capacidad de conectar los dos hemisferios. El hombre no. El hombre no puede conectar porque es más pequeño ese cuerpo calloso. El hombre no ve los colores rojos, no distingue el color, le falta un gen en la retina. El hombre, nosotras tenemos el hipocampo 30% más grande, somos más sensibles, recordamos más, tenemos más memoria. El hombre es más enfocado, la mujer es más desenfocada porque la mujer es multitareas y el hombre es solamente hecho para cazar, para ver, para enfocarse, para enfocarse. Por eso el hombre es, vamos manos a la obra y esto es lo que hay que hacer y hacen una sola cosa a la vez y les rinde más que a nosotras. El hombre no está diseñado para, para qué más, a ver qué más diferencias hay. El hombre mira a la mujer con la mirada, le mira a la nalga, le mira a los senos y le mira a los ojos. Eso es lo que le gusta al hombre y a la mujer. La mujer lo mira y dice, voy a olerlo, a ver cómo me huele, me huele bien, vamos a escogerlo, listo. Cuando yo ya me educo, eso es educarse, eso es tener entendimiento, eso es tener conocimiento, eso es tener conciencia, eso es instruirse, eso es tener, aprendo a tener discernimiento. Ah, o sea, María Imelda, que este, este versículo que usted está diciendo acá, que me encanta. A ver, María Imelda, usted me puede ayudar a hacer una conexión neuronal, porque es que nosotras vamos a hablar así, mi amor, que excuse me, país hablando de conexiones neuronales. Muchachas, qué bacano, no, a mí me gusta esta vaina. Mujeres, ¿cómo les parece? Vamos a conectar neuronas. Ok, hágale pues. Hágale pues, mija, llegó Luisa, bravo. Me encanta el saber que podemos conectar con mayor capacidad de las dos partes del cerebro. Nosotras podemos conectar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo acabo de leerles un versículo que lo leí esta mañana que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este Romanos 12.2? Miren pues, vamos a conectar neuronas. Conectar neuronas es tomar una idea de un sitio, que es el sitio A, y ir al sitio B, conectar esas dos ideas por medio de esto que estamos haciendo, de un punto A, un punto B, eso se llama conectar ideas. Y la mujer tiene mayor capacidad de conectar ideas. Eso quiere decir de conectar neuronas. Entonces, lo que leímos esta mañana que fue, no os conforméis, mujeres, no se conformen, mujeres, con que los hombres son así, las mujeres son así, no mi amor. No señora, me rehúso. Me rehúso, ¿sabes por qué? Porque el hombre también puede educarse, porque el hombre también puede tener inteligencia, porque el hombre también se educa. Aquí no dice, mujeres, no os conforméis. No señora, ahí no dice, ahí dice, no os conforméis. Tanto para hombre como para mujer. Entonces, el hombre también se educa, y la mujer también se educa. Y entonces, si sabemos las diferencias entre los dos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir por pasos. El final se los cuento ahorita el de la película. ¿Listo? Bueno. Vamos a conectar primero neuronas. Yo quiero conectar esta neurona, dice, no os conforméis a este siglo. No, voy a escribir eso, no te conformes a este siglo. ¿Qué me está diciendo? Mujeres, no se conformen con la información que ustedes saben en este momento. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Que me tengo que educar. Pues yo lo entiendo así. Ahora, si ustedes no lo entienden así, me dicen, Marinel, a mí no me parece que ahí diga eso, pero yo lo voy a interpretar de esa manera. Lo quiero entender de esa manera. Si no, entonces, ¿qué me está diciendo? Si no, no se conformen. Si no... transformarse. Si no, transformarse. Si no, transformarse. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí en latinoradiotv.com? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la escuela cuántica? ¿Qué es lo que estamos haciendo con los retos de 45 días? Transformándonos. Y entonces, la pregunta que siempre me hacen, mujeres, pregúntenme. No dejen que yo hable porque sí. No, 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 no pueden permitirlo. Ustedes tienen que ser exigentes. Marimelda, ¿y qué preguntamos entonces? Pues pregúnteme, Marimelda, ¿y qué es transformarse? Porque yo quiero saber qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y qué me gano. Porque es que yo no como así como, como así que me lo digan porque sí, no, yo quiero, yo quiero el detalle. Es que yo quiero el detalle. Es que a mí me gusta aprender, a mí me gusta saber, a mí me gusta conocer. Entonces, yo quiero saber el detalle. Entonces, ¿qué? Ya dijimos que es conocimiento, ¿sí o no? Ahora necesitamos, para uno conectar neuronas, primero tiene que saber qué es, para qué sirve, con qué se come, dónde se come, cuándo se come, y qué gano con comer. Luego de que el cerebro ya sabe eso, entonces vuelve y le pregunta al otro, y qué es transformar, y qué es conocer, y cómo se come, y para qué se come, y dónde, qué me gano, y luego conecta las dos. Y ahí hace una nueva red neuronal, cuando usted conecta neuronas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso, me encanta saber, ay, no, es que estamos en la escuela. Me gusta. Eso, de despojarnos de lo viejo, renovar la mente del espíritu, qué son neuronas, eso, me gusta. Blanca García, me gusta que me pregunten, qué son neuronas. Las neuronas son unas redes, son unas células. Mira, esto es una neurona, no sé si lo puedes ver aquí en el video. Yo sé que están en la radio y no pueden ver la imagen, pero las neuronas son unas células que nosotros tenemos en el cerebro y que tienen unas cendritas y que esas células son como, digamos, como unos cables, como un cableado que nosotros tenemos en el cerebro. Esos son neuronas. Neuronas son células, son cableados que tenemos en el cerebro. Y esas neuronas tienen un cuerpo celular, tienen unas dendritas como unos hilitos y esas se ven en el cerebro cuando lo miran por medio de resonancias magnéticas o por medio de unas máquinas. No las vemos normalmente. Listo. Ahora la otra pregunta. María Inelda, ¿y qué es transformarse? Mi amor, para eso tenemos un diccionario. Para eso tenemos internet, gracias a Dios. No me las sé todas. Lo único que yo hago es pregunto y voy a averiguar. Transformarse. Vamos a ver qué es transformarse. Transformarse según la definición de la Real Academia Española. ¡Ay, no! Es que se me va a caer una calza, muchachos. ¡Qué bueno! Yo quiero escribir aquí. Transformarse. ¿Qué es transformarse? Transformarse. Transformar. ¿Qué es transformar? Vamos a ver qué es transformar. Transformar. Hacer cambiar de forma a alguien o a algo. Les voy a dictar. Hacer cambiar de forma a algo. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo con este reto de 45 días? Aprendiendo cómo es el cerebro del hombre y cómo es el cerebro de la mujer. Y aprendiendo y educándonos, transformando el sufrimiento. Estamos cambiando. Cambiar de forma. ¿Qué cambiamos? Cambiamos de forma. Cambiamos el sufrimiento por la felicidad. Ahí cambiamos la forma. No cambiamos al hombre como hombre, como ser humano, porque él lo que pasa es que es ignorante. Él es bruto. Y usted también es bruta. Y yo también soy bruta, porque yo apenas me estoy educando. Yo soy una bebé. Y usted también es otra bebé. No importa que yo tenga un cuerpo de 53 años. Eso no importa. Porque hay gente que tiene 80, pero que es bruta. Y es una bebé espiritual. No tiene conocimiento. Ah, porque el conocimiento es un espíritu. Claro, mi amor. Eso usted no lo ve. Por eso es espíritu. Porque no lo ve. Ah, ya entiendo. O sea que transformar es transmutar. Si usted transmuta, transmutar, algo, mire lo que está diciendo, algo en otra cosa. Entiéndase la diferencia. Ahí no está diciendo, si su marido no le funciona, cámbielo por otro. Ahí no está diciendo eso. Transmutar algo en otra cosa es el mismo, convertirlo en otra cosa. Es que es tan diferente, muchachas. Yo tenía errado ese conocimiento. O sea, yo no te voy a cambiar a ti, Luisa, porque tú eres hermosa, divina, preciosa. Yo no te voy a cambiar por otra mujer. Solamente voy a transformarme. Es que es divino. Es como un gusano. Yo pienso que transformar es como el gusano que se convirtió en mariposa. Era la misma cosa, pero cambió. No cambiamos al gusano, no, no cambiamos al gusano, lo transformamos, que es diferente. Entonces, cuando yo ya me educo, hacer mudar, transformar, mira qué interesante. No sabía. Ay, no sabía eso, Marimelda. Hacer cambiar el carácter. Oiga, ¿se me oyó? Ay, muchachas, yo necesito que me digan sí, sí. Blanca García, que es lingüística, ya te digo. Vamos a terminar con transformar. Ya te voy a decir. Transformar es hacer cambiar el carácter. Ay, qué belleza, qué belleza, qué hermosura. Transformar es hacer cambiar el carácter. Yo me voy a transformar. Yo soy transformación. Yo soy transformación. Yo soy transformación. Yo, yo. Yo voy a cambiar mi carácter. Yo voy a cambiar mis costumbres. Yo me voy a actualizar. No os conforméis. Qué belleza. Ay, muchachas, qué hermosura. A ustedes no les gusta esto. Ay, a mí me encanta. Yo amo, uy, yo amo, 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 amo esta escuela cuántica. A mí amo Latino Radio TV porque me educa. Porque me quita ese sufrimiento tan grande que tengo por ignorancia. Muchachas, qué belleza, qué hermosura. Maribel, ¿y qué era lo que estábamos hablando? No os conforméis a este siglo. No te conformes a hoy con lo que sabemos. Imagínate. No te conformes. Tienes una información. Sí, amor mío, vida mía. Sí, a mi mamá le tocaron los hombres infieles. Ahora, ahora no. Está de moda estar sortera. Tampoco quiero. No me voy a conformar con eso porque yo quiero tener a mis hijos. Quiero tener a mis nietos. Quiero tener a mis nietos que tengan un hogar, que tengan una familia. Maribel, pero eso ya no se usa. Eso fue en el siglo pasado. No, al contrario. Vamos a renovar el concepto de la familia. Vamos a transformar. Vamos a cambiar las costumbres. Donde la mamá se tenía que quedar calladita, se ve más bonita, desvalorizada, tirada por allá en el rincón. Porque el hombre era el que, no, 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 ahora ya no. Ahora ya somos dos personas que nos educamos y que los dos somos complementos de un hogar, de una familia. Y que los dos educamos a los hijos y que los dos tenemos roles y tenemos papeles. Y que nosotras lo que hacemos es unir esa familia y con un papá y una mamá que qué hermosura, que qué divinura. Pero vamos a transformar, vamos a cambiar esa cultura. Me gustó esa palabra. Listo. Entonces vamos a seguir conectando neurona. Entonces, ¿qué era lo que decía? Se me perdió lo que decía esto. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. O sea que, vamos a desmenuzar esto. Espera un momentito que yo quiero, ustedes quieren estudiar al detalle eso. Sí, Marinelda, no os conforméis a este siglo. Voy a escribirlo textual. No os conforméis. Se los voy a avisar. Muchachas, ayer compré colores. Bravo. Compré los colores, muchachas. Tengo colores nuevos. Esto. Ay, yo parezco una niña. Una niña que va a estudiar. Ay, qué emoción. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No se conforman. Ay, es que a usted le tocó así. No, mi amor. A usted no le tocó así, Viviana. No, señora. Usted no le tocó así. Usted no es ninguna gallinera de gallinero. Usted es una guila. Que puede volar y alzar las alas. ¿En serio? Sí, mi amor. Usted no es así. Ay, es que usted es paisa, mi amor. No, es que usted es de Ituango. No, es que usted es colombiana. No, mi amor. Qué pena me da. Educada. Perdón. Excuse me. Si no transformaos. Ay, me gusta eso. Si no. Muchacha, yo tengo que escribir porque si no, no aprendo. Si no transformaos. Si no transformaos. O sea, que nos tenemos que transformar. Pero por medio de. O sea, que hay como un vehículo. Cuando dicen, vamos a entender, cuando dicen por medio de, por medio de, quiere decir que es como, como un vehículo. ¿Sí o no? Ustedes lo entienden así, cuando, cuando yo escribo acá, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de, yo entiendo que hay un vehículo, hay un camino, hay una forma de transformarse. Y entonces, ¿en qué vehículo nos vamos a montar? Ahí lo está diciendo, por medio de la re-no-vación. Ah, otra palabra nueva. Una cosa es transformaos y otra cosa es renovaos. Ay, qué emoción. Re-no, usted le tiene que gustar esto, mi amor. Re-no-vación. Muchachas, o sea, que la renovación es un vehículo. Pues según esto, sí. O sea, esto es como un vehículo que es por medio de la renovación. Y que renovamos. Entonces, si es un vehículo, pero vamos a renovar algo. Y que vamos a montar al carro. Que vamos a montar a este carro. ¿Sabe qué dice ahí? El entendimiento. No, pues. Me llamaría mi amor. Me llamaría mi vida. El entendimiento. Qué pecado. Es que no tiene entendimiento. Es que es bruto. Una persona bruta actúa como un simio o como una simia. Una persona que tenga entendimiento, muchachas. Entendimiento. Y dijimos que quiera entendimiento. Entendimiento. Es conocimiento. Es inteligencia. Es intuición. Es discernimiento. Es percepción. Es intuir. Es cultura. Es saber. Es estudio. Entonces. Nos tenemos que educar. Pues. O sea. Por todos los lados. Resulto aquí en la educación. Definitivamente, mujeres. Estamos en muy buen camino. Educación. Renovación. Definitivamente. Entonces. Pero yo sí quiero saber. ¿Qué renovación? ¿Ustedes quieren saber qué renovación? Renovación. Entonces. Vamos a ir escribiendo. Muchachas. Ustedes me pueden ir escribiendo lo que van aprendiendo. Un puente. Yo soy un águila. Exactamente. Luisa dice. Transformar el carácter es cambiar los viejos programas. Es no conformarse con lo que sabemos. Es cambiar información por una nueva información. Bravo. Eso. Eso. Viviana dice. Sí, claro. Yo voy a educarme. Yo soy transformación. Eso. Me encanta. Transformar es trascender. Exacto. Hola, mente. Hola, Raiza. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces. Transformar. ¿Qué es transformar? ¿Qué es transformar? Es cambiar el carácter. Bravo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación. ¿Y qué es renovación? Yo sí quiero saber qué es renovación. ¿Usted quiere saber qué es renovación? Maribel, ¿usted me puede decir qué es renovación? Ah, bueno. Entonces, espéreme, pues, un momentico. Yo escribo la palabra acá. Renovación. Renovación. Renovar. Renovar es irme para atrás. Ok, perfecto. Renovación según la definición de la Real Academia. Déjenme un segundito, yo la busco. Renovar. Re... Renovar. Vamos a ver qué es renovar. Renovar es hacer que algo recupere la fuerza o energía. Renovar es hacer que yo recupere la fuerza del águila. Muchachos, yo estoy aquí conectando neuronas. La fuerza y la energía para subir las alas como las águilas y poder volar tan alto, tan alto y salirme de ese gallinero donde se encuentra metida. Renovar es restaurar, restaurarme, recuperarme, modernizarme. Ay, mi amor. Marimera Cartona, una mujer renovada. ¿Cómo se escucha, muchachas? Luisa, una mujer renovada. Viviana Varela, una mujer renovada. Sandra Zapata Balvin, una mujer renovada. O sea, una mujer modernizada. Ay, entonces renovación es lo mismo. Una mujer restaurada. Ay, restaurada. Luisa, una mujer modernizada. Ay, moderna. Muchachas, o sea que nosotros nos tenemos que actualizar. Sí, señora. Ay, renovar un edificio. Es restaurar un edificio. Es modernizar un edificio. Renovar, wow. Reanudar, 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 wow. ¿Ustedes sabían eso? Muchachas, cuéntenme qué han aprendido. Yo he aprendido tanto hoy. Me gusta tanto esto. Se me hace agua la boca, muchachas, con tanto conocimiento. Qué lindo. Bueno, entonces vamos a definir. ¿Qué es renovación? Renovación. Renovación. Me encanta esa águila. Eso. Saquemos todas esas águilas. Renovación es restauración. Renovación es modernización. Mujeres, nos tenemos que modernizar. La mujer del pasado no es la misma de hoy ni será la del futuro. Somos la del futuro. Es una mujer moderna, actualizada. Esa es la del futuro que va a venir hoy aquí al presente a darnos clase de cómo es que vamos a hacer en el futuro. Una mujer inteligente, una mujer educada, una mujer con conocimiento, una mujer con inteligencia, una mujer que se actualiza. Eso de que, ay, es que yo no sé eso de computadores porque es que a mí eso me da miedo. No, mi amor, usted tiene que modernizar. Usted tiene que modernizarse así tenga 60 años. No, mira, que yo soy bien mala para las computadoras. No, mi amor, usted tiene que educarse. No, señor, usted tiene que actualizarse. Mira, que es que yo, pues en mi pueblo todos los hombres son infieles. No, mi amor, eso es del pasado. Ahora los hombres ya no son así. Bueno, los de mi tierra. No, los que yo quisiera. Ve que es que la mujer es muy celosa. Eso ya no se usa. ¡Ah! Muchas gracias, quieren chisme. ¡Ay, tengo un chisme! Chisme. Chisme de celosa. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no, yo no quiero contar ese chisme! Me da pena, me voy a tapar la cara. La gracia es que estamos en la radio y no me ven la cara. ¡Ay, qué pena! No, mejor ese chisme no lo voy a contar. Mejor voy a seguir hablando de esto que estoy hablando ahora. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué pena! Nunca jamás vuelvo a decir que yo soy celosa. ¡Ay, no, qué vergüenza! O sea, yo que mantenía una espantada... ¡Uy, no, 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 no! ¡Qué pena! ¡No, no, no, no! No sé dónde esconderme. Me acabé de acordar de algo. Esperen un momentico, muchachas. Yo les muestro algo. ¡Ay, qué pena, muchachas! ¡Oh, my God! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no, se me perdió lo que les iba a mostrar! No encuentro lo que les iba a mostrar, muchachas. Pero no importa, voy a traer algo. O sea, que ser celosa, ser una mujer celosa es ser una mujer del pasado. ¡Ay, qué vergüenza! Escriba el chisme, chisme. Bueno, voy a terminar para contar el chisme porque la verdad que... Uy, me acabo de caer un 20, 40, un 60, un 80, un 100. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué pena! Usted diría, Luisa, tranquila, mi amor, usted no sabía. No se sienta culpable. No, 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 tranquila. Bueno, voy a cerrar el tema porque necesito contar el chisme que es muy importante. Muchachas. Renovar, renovar es perdón. ¡Claro! ¡No, no sabía! Me acabo de caer un 20, un 40, un 60, un 80, un 100. Señor, me he liberado, he roto cadenas. ¡Ay, qué emoción! ¡Uf! Muchachas, este proceso de reprogramar, de transformar, de renovar definitivamente mujeres, vea, honestamente, les digo la verdad, acabé de liberar una cadena de celos ni la más tenaz. Me acabé de quitar una cadena de estas así. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ihh! Acabo de liberar a mi padre. Véalo acá. Ese hombre divino, hermoso, precioso. ¡Ay, qué emoción! Ah, estoy aquí en el programa de radio. Acabo de liberar a don Darío, vea. Estoy en el programa de radio. ¡Oh, my God! Renovar es perdonar. No, señor, usted tiene que actualizarse. Vea, mira, es que yo, pues, en mi, en mi, en mi, todos los hombres son infieles. No, mi amor, eso es, es del pasado. Ahora los hombres ya no son así. Bueno, lo digo. Mi papá, mi papá, mi papá. Y ahora, ¿cómo hago para callar esto? Ok. Mujeres, me acabo de caer como 50 mil 20. Como es de triste la ignorancia. ¡Qué pesado! Por la ignorancia odiamos, por la ignorancia sufrimos, por la ignorancia castigamos, por la ignorancia... ¡Ay, muchachas, por favor, eduquémonos! Vean, Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso, que la verdad me dan ganas hasta de llorar. Ay, no, ya me volví llorona. Sí, me volví llorona. ¡Ay, qué emoción! Me siento, me siento que me estoy liberando. Me acaba de caer como 50 mil 20. ¡Qué emoción! ¡Uf! No, 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 es que esto es una cosa... Estos son muchas revelaciones. Renacer. Chisme. ¡Ay, me encanta, Luisa! Chisme, chisme. ¡Va, muchachas! Definitivamente este chisme va porque va. Yo nunca me había visto de esta manera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Tengo 53 años. Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Discúlpenme por haber sido tan celosa. ¡Qué vergüenza! Pero eso era ignorancia, pero no sabía. Pero bueno, ya... Marimela, estás aprendiendo, te estás educando, estás cambiando de forma, estás cambiando de carácter. Estoy cambiando de carácter, estoy liberando cadenas, estoy rompiendo cadenas. Me acabo de quitar una hijuep... No voy a decir la palabra porque estoy en la radio, pero empieza... No, no puedo decir la palabra ni se la imaginen. Vean, muchachas, es que yo soy grosera. A veces soy grosera. Pero es que me acaban de caer como 50 mil veintes. Yo era... Ahora sí voy a empezar a decir... ¡Ay, qué pena! Yo era celosa. ¿Era celosa o es celosa? Pregúntale a mi marido. Me gustaría que fueran y le dijeran... ¡Don Leo! María Imelda es celosa. ¡Ajá! Esa mujer no se me... No se le puede... A mí no se me podía rimar ni una sola mosca. Y yo... Y yo, ¿sabes qué le decía? ¡Ay, no! Muchachas, esto sí... Esto sí viene con chisme, pero de bueno. Renovar es no juzgar. Renovar es renacer. ¡Oh, my God! ¡Chisme! ¡Chisme! Muchachas, es que este chisme me tiene... Estoy... Para la que preguntó que era lingüística. Lingüística, lingüística es relativo a la lengua o al lenguaje. La estudia... Es la ciencia que estudia la lengua y las lenguas. La cien... La lingüística es lo relativo a la ciencia. Y lingüística es lo mismo que gramática. Para la que preguntó, ¿qué es lingüística? Y nosotros estamos aquí aprendiendo lingüística. Ok. Vean, muchachas. Yo manejaba esto. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo sé que estamos en la radio y no están viendo lo que yo estoy mostrando aquí, que dije esto. Esto es como... Como... Con lo que uno le pega... Si, por ejemplo, hay un matamosco, uno llega y le pega al mosco con un matamoscos y yo lo manejaba en la mano de una manera simbólica y a mi marido ni podía mirar ni podía moverse y si alguna mosca se le pegaba encima, yo llegaba y le tiraba con este palo, con este matamoscas. Me consideré hasta el día de hoy qué vergüenza a una mujer celosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Esposo mío! ¡Te tengo una buena noticia! ¡Ya no soy celosa! Mujeres, los celos es ignorancia. No sabía. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que los celos es ignorancia. O sea, una mujer celosa es ignorante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Los celos son ignorancia. No sabía. Pues edúquese, mi amor, y renuévese. Y le voy a decir, ¿por qué? Y me acabo de caer el 20 y por eso es que quiero entender esta información. Resulta que estudiando, educándome, renovándome, modernizándome, restaurándome, me di cuenta que la mujer esta, por favor, escríbame esta palabra que es muy importante, mujeres, que la conozcan. Y este, vea, este programa me va a quedar faltando tema, muchachas. Yo quisiera tener más tiempo. Vea, ya me pasé del tiempo de la hora y no, esto hay que mucha, hay mucha información. Vea, cuando me estaba educando, cuando me estaba modernizando, cuando me estaba restaurando, cuando me estaba actualizando, escuché, aprendí que la mujer, muchachas, esto tienen que escribirlo, la mujer, la mujer es la que escoge al hombre. ¿Usted sabía eso? No, el hombre, el hombre no la escogió a usted, él solamente la miró, pero usted fue la que dijo, con este me quedo. ¿Y sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Ok, porque la mujer tiene, no lo digo yo, lo dice a neurociencias, neurólogos, biólogos, todo lo que es neurobiológico, estudios científicos, que lo, que lo avalan. Entonces dice, la mujer tiene un gen que se llama, un gen, en el olfato, en el olfato, en el olfato, un gen o una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad y es la que hace que huelas si los genes del hombre se puede, ¿cómo se dice cuando uno se junta reproducir? Qué vergüenza, qué vergüenza, pero es que yo no lo sabía, entonces como no lo sabía, me perdono por la ignorancia, perdonada Marimela, perdónese mi amor, perdónese. Si yo estaba diciendo, el hombre ya no puede, el hombre infiel era en el pasado, entonces también me toca decir, la mujer infiel era en el pasado, obligada, y qué más voy a decir, por eso fue que me di cuenta, porque es que yo quiero que el otro cambie, yo quiero que el otro haga, y yo, y yo, o sea que soy una falsa profeta, es que usted no debe tener mujeres ni debe mirar a nadie, entonces usted tampoco debe ser celosa, entonces yo soy falsa profeta, uy, me cayeron como 50 mil 20 muchachas, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, pero lo tengo que confesar, resulta que si el hombre es infiel por naturaleza, y la mujer, y el hombre tiene más vasopresina, esa era la palabra, el hombre, el hombre tiene más generación de vasopresina, que es, es una sustancia que le hace ser infiel, por naturaleza, ay no muchachos, tengo muchas cosas que contarles, dejemos este programa así, porque ya tengo que terminar, tengo que terminar la radio, pero definitivamente quedó descubierta que María Inelda, se va a tener que educar mejor, va a tener que aprender mujer, acabé de liberar cadenas, hoy en este taller liberé cadenas de celos, que he tenido desde hace muchos años, entonces, me gusta, me gusta esto, gracias a Dios, entonces, bueno, las dejo porque tengo que cerrar el programa, nos vemos dentro de ocho días, esto es cadeneta, punto, chisme, y continuación, porque definitivamente, esto es una cosa, que nos va a volar la cabeza, definitivamente, bueno, mujeres hermosas, las amo, espero que hayan aprendido mucho, yo para mí, de verdad, hoy fue un día muy revelador, hubo muchas revelaciones, encontré muchas advertencias, mucha información, me di cuenta que soy una falsa profeta, pero acá lo que me di cuenta, no, me gusta, me gusta darme cuenta que soy una falsa profeta, pero bueno, gracias a Dios, muchas gracias Raisa, y bueno, estamos en este proceso de educarnos, y por eso, vuelvo y termino con el título, la mujer del futuro se educa, pues sabe que el sufrimiento, es más grande que la ignorancia, he sufrido 53 años, porque no sabía que la mujer tenía una proteína, un gen que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y entonces yo le pedí al hombre que fuera fiel, cuando el genera más vasopresina, que lo hace infiel por naturaleza, y fuera de eso, yo tengo una gen que huele, que mujer tiene ese mismo gen, y yo no la puedo ver, y él no sabe, él no huele, él no tiene idea, y yo mantengo esto ahí en la mano, para que cuando se le arrimen, yo se la saco, que bruja, que vergüenza, que pena, que vergüenza, no, que es esto, pero tranquila, no le de pena, que es que precisamente nos estamos educando, no se sienta mal, no se sienta mal, no importa, suéltela, no, todavía no, hasta que no me dé cuenta, de haberlo con mis propios ojos, bueno mujeres, chao, mujeres, tómenme en una foto, ahí, voy a tomar una foto, porque, voy a hacer un video, porque definitivamente, ay no, es que este es mi charro, yo, pues, o sea, que vergüenza, no me digas que yo me aprendí esto, la mujer tiene un gen, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y en la que hace, que el hombre no tiene idea, se le arrima a una mujer, y ella ya le estáis quedando con el, ay, es que esa me cae mal, y él, pero que le pasó, mija, muchachas, chao, 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 hasta luego, nos vemos el próximo miércoles, chao, 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 ¿dónde estoy yo? Chao.